El portavoz de Ciudadanos 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 Por cada alemán Que en tiempos de paz Fue recluido en campos de concentración En este país Se recluyeron 30 En este país Se vivió una de las peores Experiencias históricas Del nazifascismo De toda Europa Y eso hace falta Mucha más valentía De la que hemos vivido Hasta ahora Declaremos radicalmente nula La sentencia Del presidente Lluís Companys No para No para Conmemorar ninguna muerte Sino para celebrar La vida La vida De ese abogado Laboralista Magnífico De trabajadores Y trabajadoras Que fue Lluís Companys La vida De un regidor Del Ayuntamiento De Barcelona Que tuvo la cedida De declarada De la República La vida De un sindicalista Que fundó La Unida La vida De un presidente De la Generalitat Que si estuviera vivo En estos momentos Si Lluís Companys Estigués vivo En estos momentos Creo que no pediría En estos momentos El reconocimiento A su persona Sino el reconocimiento A su país Si este Congreso Quiere hacer algo De verdad Digno Para Lluís Companys Escuchen de una vez El anhelo Del pueblo catalano Gracias Gracias En el turno De fijación De posiciones Por el grupo Parlamentario Vasco PNV Tiene la palabra El señor Legarda Uriarte Muchas gracias Presidenta La proposición